En esta emisión, conoceremos la producción, el manejo, el cuidado y la comercialización del pepino. Es un programa que les servirá mucho a ustedes y tendrá una alternativa más en el campo de México. Iniciamos. 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 Paraíso es una variedad ideal porque es muy fácil, es una planta muy fuerte, con muchas bondades. Tiene un paquete de resistencias muy amplio, lo que te permite que tengas menos problemas y se refleje en mayor productividad en el invernadero. Esta planta de variedad de paraíso está adecuada, nos comentas, a cultivos protegidos. Esto significa que es para trabajar dentro de un invernadero. ¿Hay algún tipo de temperaturas que soporte o según las alturas a nivel del mar? Mira, con la genética nueva, anteriormente me ha tocado hacer desarrollo de muchas variedades y te puedo decir que en el pasado se tenían variedades para zonas o condiciones muy específicas. Hoy en día con el invernadero precisamente lo que tú buscas es, como su nombre lo dice, es cultivo protegido. Entonces buscas darles condiciones a la variedad para que pueda expresar su potencial genético. Definitivamente, entre mejores condiciones tenga, mejor potencial expresará la variedad. Pero en este caso, hablando de paraíso, por ejemplo, tú la puedes encontrar en Jalisco, en San Luis, en Zacatecas, en Sinaloa, en diferentes partes de la República. Por lo mismo, porque es una variedad tan rústica que realmente no tiene problema de adaptación. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, entre una variedad de campo abierto y una de invernadero? Esta variedad se la denominan variedades partenocárpicas o ginoicas. Eso quiere decir que todas las flores son flores femeninas y que cada una de ellas te va a dar lugar a un fruto que pudiera ser comercial. A diferencia de una variedad de campo abierto, donde tú ocupas polinizadores, abejas principalmente. Aquí ya no, no necesitas meter abejas o abejorros para polinizar. Es una de las ventajas de una variedad para invernadero. Excelente. Y también podemos ver, aparte de esta rusticidad que presenta la planta, pues también buena captación en lo que es el follaje. Y en flor, ¿qué nos puedes decir en cuestión de flor a la hora del fruto? Que también al productor le interesa al conocer esta variedad. Si le va a dar resultado, ¿con cuántas aproximadamente floraciones vamos a tener? ¿Algún aproximado que tengas de esta variedad? Aquí, por ejemplo, Carlos, en días promedio, bueno, para empezar, es importante, una vez que ubicas tú la variedad, nosotros que conocemos la genética, recomendamos la densidad. Esta variedad, por ejemplo, se recomienda en 25 mil, 28 mil plantas por hectárea. Puede ser para cultivo en hidroponía, puede ser para cultivo en suelo. Puedes hacer siembra directa o puedes hacer trasplante. Si haces siembra directa, a cosecha son 45 días aproximadamente. Si haces trasplante, son 35 días aproximadamente para iniciar la cosecha. Es un cultivo muy agresivo, es muy rápido, por lo que sí hay que estar preparado con el personal adecuado para que el cultivo no se atrase. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La primer labor sí es tratar de quitar las primeras floraciones, porque el pepino, si dejamos la primera fruta, no va a ser de buena calidad. Generalmente se va a sombrear lo que en el mercado se llama panza amarilla, o son frutas curvas y eso no tiene un valor comercial. Entonces se recomienda quitar las primeras tres o cuatro floraciones, hacer cuerpo de planta para que los primeros pepinos sí tengan un valor comercial. Nos podrás mostrar aquí en esta planta, por favor, aquí a cámara, cuáles son los cortes que vas a manejar, desde dónde vas iniciando para que de esta manera sea más apreciable para el auditorio. Claro que sí, como te comentaba al inicio, se recomienda quitar las primeras floraciones. Aquí te fijas, quitamos, nosotros le llamamos el primer piso o el primer nudo, entonces aquí quitamos uno, dos y este sería el tercero. Aquí se quita este pepino. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que cuando nosotros dejamos esta cuarta floración, este pepino, pepino americano, normalmente tiene una longitud que va de los 23 a los 28 centímetros. Este primer pepino cuando crezca no tope en el plástico o en el piso, de tal forma que la punta no se encurve, porque entonces sería desecho, no tiene un valor comercial. Por esa razón lo que hacemos es aclareamos o raleamos los primeros tres o cuatro pisos y a partir de aquí ya no se le quita fruta ni flor, se deja toda la floración y la misma planta se va regulando. No se le hace ninguna poda adicional. Oye, ingeniero, estoy viendo que están sembradas dos matas, dos matas, dos plantas en cada una de las bolsas, es sustrato. No hay competencia entre ellas. No, por lo que te comentaba Carlos, normalmente tú trabajas con una densidad en plantas por metro cuadrado y aquí ya como estaba el acomodo de la bolsa, está diseñado en los números cuando hace el cálculo, nos da dos plantas por bolsa para que al final nos dé las 25 mil plantas por hectárea. En cuestión de la masa radicular que maneja la planta, ¿qué tan susceptible es a alguna enfermedad? ¿Depende del manejo o ya la variedad genética que maneja esta variedad pues está adaptada a no tener tantas enfermedades en lo que es raíz? Como tú bien lo señalas, es una cuestión genética. En el tema de pepinos no hay un paquete de resistencias tan desarrollado como sucede en los tomates, pero sí los pepinos se utilizan como una especie de rotación, sobre todo cuando has llevado varios ciclos de monocultivo con tomates o chiles, se recomienda meter pepino, porque el pepino en el sistema radicular suelta una sustancia o exuda una sustancia que se llama cucumerina y esa es un poquito, funciona como repelente de nematos. No, no, no es un nematizada como tal, ni la planta tiene resistencia, pero por la misma naturaleza del cultivo te ayuda a tener menos problemas de fusarium o de nematos. Entonces eso lo hace como un cultivo interesante. Tienes un cultivo de tomates, intercalas con pepino que es un ciclo corto y lo vuelves a hacer tu cultivo normal de tomates. Pues muy interesante, definitivamente, una variedad muy amigable y pues como tú lo comentas que es importante el que se maneja en muchos estados de la República Mexicana y pues se adapta realmente a temperaturas y alturas, que es otra de las diferencias que hemos tenido ya últimamente. A diferencia de 20, 15 años para acá, las temperaturas en algunos lugares se han vuelto demasiado extremas. Sí, como bien señalas. Y entonces es donde la selección de las variedades se vuelve, o es importante, ¿no? Porque tienes que entregarle finalmente una variedad al agricultor, como tú bien señalas, que sea amigable, que no sea un problema y que no sea complicada. Y que en la situación que la meta y con el manejo que le dé, el agricultor pueda cosechar buena producción. El pepino es un cultivo noble y es una buena opción. Muchos agricultores lo utilizan como una fuente de retorno rápido. Es decir, puedo tener un cultivo de tomate, puedo tener un cultivo de pimientos, lo utilizo como rotación, pero a la par lo utilizo para tener un retorno rápido que me permita seguir manteniendo el resto del cultivo sin que yo desembolse dinero de mi bolsa, por así decirlo, ¿no? Porque te decía, los 35, 45 días estás cortando. Es un ciclo, normalmente se estiman 12 semanas de cosecha. Puedes terminar y puedes volver a plantar otra vez pepino. Tal forma que todo el año asegures un ingreso. Vamos a un pequeño corte. Al regresar, otro tema importante, el manejo. No se lo pierda, estamos hablando de pepino. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Estamos en el estado de Nayarit, en un cultivo de arroz. Hablaremos de calidad y rendimiento con la empresa AgroScience. Estoy con la licenciada Araceli, que nos hablará de estos temas muy importantes para compartirlos con ustedes, amigos de Tierra Fértil. Licenciada, estos dos puntos interesantes e importantes para cualquier productor y lo más importante en esta zona del estado de Nayarit. Sí, antes que nada, buenas tardes. Y como lo puedes ver, Carlos, ya en otros cultivos y efectivamente hoy estamos en el arroz en el cual queremos remarcar tres cosas, ¿no? Hacer la diferencia es uno de nuestro lema real que de hecho aquí viene la trilladora. En el otro estamos marcando lo que es el rendimiento y la calidad. Ahorita, como lo puedes observar, de hecho veníamos caminando del otro lado en el cual vemos que no alcanzó a llenar muy bien la espiga. Aquí vemos una espiga totalmente llena y vemos que es un grano lleno, ¿sí? Del otro lado vemos que es un grano vano. Entonces yo creo que la trilladora aquí es la que nos desengaña y algo importante, ¿no? ¿Qué diferencias existen entre otras marcas y AgroScience? Como lo hemos venido repitiendo varias veces es calidad y tonelaje. A final de cuentas podremos hablar mucho, pero son cosas que aquí viene atrás de nosotros el que nos desmiente los rendimientos. Licenciada, este trabajo que se realiza por parte de AgroScience, estar visitando diferentes cultivos, estar demostrando este tipo de productos dentro de las parcelas en el campo de México, ¿cuáles han sido los resultados a ustedes como empresa? Simplemente masivos y se multiplican rápidamente, ¿no? Yo creo que la mejor recomendación que hemos tenido ha sido de agricultor a agricultor. Esos son los rendimientos que nosotros hemos tenido. Detrás de cámara platicábamos con dos, tres, cuatro productores que estuvieron presentes en este día de trilla aquí en el estado de Nayarit y ellos mismos estaban manifestando el llenado, la uniformidad del buen trabajo que se estuvo manejando. Y como tú lo comentas, licenciada, muchos de los productores dicen, oye, ¿qué le pusiste? Y aquí están los resultados presentes que la trilladora nos lo va a estar marcando. Mira, algo que también debemos ubicar son las etapas fenológicas, ¿no? Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué aplicar en desarrollo vegetativo? Es realmente cuando la planta está haciendo fotosíntesis, se está preparando para realmente darle un buen llenado de grano a la planta, expresarse. Y mucha gente se brinca esas etapas. Así que sí quiero recalcar que los rendimientos no son nada más de una sola aplicación ni un solo producto. Es un seguimiento tanto de manejo, aplicación en tiempo y forma y seleccionar los productos que deben ir en el momento adecuado. Licenciada, pues muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Gracias a ustedes. Hasta luego. En la parte inferior aparece el 01800, donde usted se puede comunicar de cualquier parte de la República Mexicana para solicitar asesoramiento y, por supuesto, pedir los productos de AgroScience. Recuerden que con AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Estamos en una etapa más dentro del cultivo de pepino. Esperando que a ustedes se esté agradando este programa tan interesante que tenemos. Y bueno, ingeniero, el sistema de riego. Vamos ahora al área de manejo. Sistema de riego, sabemos que hay diferentes variedades. Entonces, aquí estamos notando uno. ¿Qué recomendación nos puedes dar a los amigos productores que están viendo el programa de Tierra Fértil en cuestión del sistema de riego? ¿Podemos acercarnos a cualquier planta y nos puedas, por favor, indicar? Bueno, en este caso, lo comentamos desde el principio, Carlos, es un cultivo hidropónico en sustrato. Aquí está en fibra de coco, pero igual puede haber muchísimos tipos de sustrato. Finalmente, el sustrato es solamente un sostén para el cultivo. Al estar en sustrato, sí requerimos, por ejemplo, aquí tenemos dos goteros. Es un gotero por cada planta. ¿Por qué razón? Porque finalmente lo que buscamos es, o en hidroponia el objetivo es que la planta consuma lo que está recibiendo. A diferencia del suelo, donde puedes hacer un bulbo muy grande de humedad, aquí no. Aquí es como un enfermo que está en terapia intensiva, donde le pones suero y está comiendo lo que está recibiendo. Mira, ya empezó a trabajar el sistema de riego, ¿verdad? De que ya viene automatizado. Está automatizado, exactamente. Aquí, por ejemplo, lo que hace es que se empieza a programar. Aquí se alcanza a ver cómo está regando. Generalmente se manejan, depende mucho del cultivo, la zona, el lugar en donde estés. Se manejan pulsos que van de tres a cinco minutos. Hay quien rega por radiación, por joules. Es variable, depende mucho del equipo que tú tengas. Sin embargo, el cultivo es tan noble que es básico o con que tengas un poquito de principios de manejo de riego y de manejo de sustratos para que el cultivo pueda salir adelante. Lo que es importante es que si cada planta tenga un medio que le aporte agua, en este caso es la piqueta, a través del tubín y un gotero. Generalmente el gotero es de cuatro litros por hora y con eso es suficiente. Todo importante es que todo el riego lleva fertilizante. Todo el riego. Es correcto. Muy bien, entonces aquí estamos viendo ya una solución con macros y micros o solamente macros. No, es una solución completa. En hidroponía se maneja desde el principio una solución completa porque el sustrato no te ofrece nada. No tiene nada, es un sustrato, aunque es orgánico, realmente lo que tiene son residuos de sodio, sulfatos, que es parte de la naturaleza de la misma fibra de coco, pero tú tienes que aportarle una solución completa y balanceada con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y el complejo de micros que encabeza fierro, manganeso, boro, zinc, moligdeno, exactamente. Entonces es una solución completa. Ahorita se está aportando aquí una conductividad entrada de 2.2 y el cultivo se recomienda. Generalmente arrancamos, depende mucho de la zona, pero puedes arrancar con 1.8 de conductividad de inicio, luego pasas a 2.2 y en la madurez o próximo a cosecha terminas con 2.4 o 2.5 de conductividad. Muy bien. En este tipo de cultivos, ingeniero, ya que estamos hablando del riego, ¿el drenaje es importante que se maneje y que se esté monitoreando el drenaje que tenga? Sí, en el tema de hidroponía sí es necesario tener en cuenta el drenaje que se va a manejar. En todos los cultivos manejas un porcentaje de envío y un porcentaje de drenaje. Aquí normalmente estamos buscando alrededor de un 30 o un 35%, que es lo que nos va a permitir tener oxigenación y nos va a permitir a la par estar lavando sales para que no se nos acumulen y la planta pueda tener un buen desarrollo. Si es importante lo que tú señalas, es básico tener el lugar idóneo para abrir los drenes. Generalmente buscamos hacer el dren en la parte basal para que pueda haber un lixiviado y no tengamos acumulación de agua que nos lleve a tener problemas radiculares, pitium, fitoptera principalmente. Una vez ya viendo lo que es el sistema de riego y estas recomendaciones, ingeniero, bueno, se hace el trasplante. Ya una vez que tenemos el trasplante, ¿a cuánto tiempo es lo recomendable traerse la planta para acá? Uno se le manda a la persona que se encarga de germinar. ¿Cuánto tiempo es el que transcurre desde que se coloca la semilla hasta que se viene ya al campo para hacer el trasplante? Eso depende mucho de la época del año en la que mandes a germinar, Carlos. Vamos, si es invierno va a durar un poco más. Entonces, si es primavera, verano, por los días, por la temperatura de la planta es muy rápida, pero en promedio en pepino se estima en 10 días. Depende mucho del gusto del agricultor. Hay quien quiere plantar planta pequeña para que no se estrese, hay quien prefiera una planta un poco más grande. Realmente en tu cronograma de actividades buscas tener 10 días promedio de siembra a trasplante. Y bueno, viene ya lo que es el trasplante. Empezamos ya con las primeras matas y la labor cultural que se maneja ya con el personal, con los colaboradores dentro de los invernaderos, es el ir enredando. ¿A qué altura aproximadamente empieza ya el enrede? En el caso de pepino es necesario, cuando vas a plantar, contar ya con la rafia establecida, que es el medio de soporte de la planta. Como el cultivo es muy rápido, es muy agresivo, no te da mucho tiempo para que entres después a hacerlo. Se recomienda que ya tengas la rafia colocada y generalmente a los 8 días tú ya empiezas a poner el anillo, hacer el amarre y empiezas a conducir. Desde que trasplanta realmente la planta no te da mucho tiempo. Si tienes que entrar rápido a hacer la primera labor, que es el amarre o la colocación de anillo y empezar a conducir. En cuestión de tamaños y del tiempo, ¿manejan alguna nutrición en especial cuando está más pequeña o es la misma nutrición que se maneja desde el trasplante hasta que empiece la producción? Definitivamente sí es variable. Ya dependerá mucho del nivel del agricultor, pero si nos fuéramos a lo ideal, todas las especies, todo ser vivo, igual que nosotros, igual que tú y yo, entre mejores condiciones tengamos, la planta puede expresar su máximo potencial. Entre más nos alejemos de ese ideal, también va a ir en decremento de la productividad. Entonces en este caso, al igual que un bebé que no consume lo mismo que un adolescente o que un adulto, la planta es exactamente lo mismo. Es decir, la fórmula de arranque, de llenado de fruto, de crecimiento y de cosecha son totalmente distintas. Inclusive en cantidad y en balance. Sí, sí hay variación. Nos encontramos con la empresa Sinutre. Y por supuesto vamos a hablar de un producto muy especial, es el silaje total. Que a ustedes, amigos ganaderos, les va a ayudar bastante. Vamos a hablar acerca de la eliminación de bacterias que puedan dañarle y pues afectarle económicamente. Estoy con el ingeniero Luis de Sinutre, que nos va a explicar cómo es la aplicación de silaje total en esta torre de silo. Mira, como dije anteriormente, este producto se aplica utilizando un litro del producto silaje total diluido en dos litros de agua. ¿Hay que estarlo aplicando cada vez que esté compactándose o es hasta el final de la torre? Hasta el final. Al terminar de ensilar, es como un sellador, su nombre lo dice, sellador de silos. Vamos a asperjarlo en la parte superior para evitar que esa parte se haga cuestiones putrefactas o cambie de color y el crecimiento de bacterias patógenas. Vamos a evitar ese crecimiento y utilizar ese silo y no tener mermas. Este producto silaje total, ingeniero, afecta al ganado de alguna forma, es a base de productos orgánicos que no maltraten la digestión del animal. ¿Cómo está preparado el silaje total? Precisamente este producto es totalmente orgánico. Está compuesto con pura mezcla de ácidos orgánicos. Y así tenemos ya unos resultados que son palpables y mejor para el paladar del ganado. Como puedes ver, no cambia sus características el silo. No huele mal. ¿Por qué? Porque ha sido protegido con silaje total. A grandes rasgos, silaje total ayuda a la digestión del animal. Ayuda a no generar bacterias dentro del silo para que esas bacterias no afecten al ganado a la hora de consumirlo. Y posterior a esto, el consumidor, que es el humano, pues tampoco tenga ningún problema de alguna bacteria, ¿verdad? Cualquier animal que consuma el producto no va a tener cuestiones nocidas para la salud humana. Eso se llama inocuidad. Ingeniero, yo quiero preguntarle, por parte de Sinutre, ¿llevan ustedes algún apoyo, algún seguimiento con el productor que inicia a utilizar el producto de silaje total? Sí, precisamente el seguimiento es darle el servicio, precisamente darle un servicio de análisis, análisis de micotoxinas. Independientemente no nomás del silo, de su ración totalmente mezclada, de lo que están consumiendo el animal, para prevenir cualquier daño a la salud del animal. Pues ingeniero, queremos agradecerle que nos haya presentado la forma de cómo aplicarlo. Y aparte, pues el brindarle a nuestros amigos de Tierra Fértil la asesoría, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos de Tierra Fértil, en la parte inferior aparecerán los contactos para que usted pueda estar comunicado con ellos. Y de esta manera, resolver sus dudas. Tenga calidad en sus productos para que de esta manera, su ganado también esté de la mejor salud. Recuerde que en Sinutre, trabajamos con soluciones para un mundo más sano. A mí algo que me está llamando mucho la atención es el tallo, el grosor que tiene el tallo, y ya cada una de las ramas para después hacer lo que es el follaje. ¿Qué significa que esté tan grueso? Mira, aquí sí es importante, Carlos, desde que tú entras al invernadero, lo primero que observas es la parte apical. La parte apical te determina o te dice el balance del cultivo. Si te fijas, aquí en este caso vemos un grosor o un diámetro adecuado. Y el otro punto importante es el largo de entrenudos. Si te fijas, buscamos siempre en una planta en balance tener alrededor de 10 centímetros promedio. Si tenemos un largo de entrenudos más largo y un diámetro más pequeño, estamos hablando de que tenemos un cultivo que va muy rápido, muy vegetativo. Y eso al final te afecta porque la señal que le mandas a la planta es acuajar menos, hacer más masa foliar y menos área productiva, menos fruto. Si alcanzas a ver aquí, por ejemplo, se ve muy interesante cómo viene abriendo desde la primer flor. O sea, esta flor ya abrió, ya viene cerrando, las demás siguen abriendo y no tenemos ningún aborto. Prácticamente traemos todos los pepinos pegados. Y es otra vez lo que mencionamos, ¿no? La distancia entre nudos y el grosor o la cabeza de la planta. Es una planta en balance. La altura recomendable que es, ¿se llega a acaparla la planta o se le da indeterminada esta variedad? ¿Cómo se maneja? Una de las preguntas que frecuentemente te hacen los agricultores es, ¿cuánto tiempo de vida le puedo estimar al cultivo? Estas son variedades indeterminadas. Es decir, entre más la cuides, más tiempo te va a generar producción. Pero normalmente, finalmente es un negocio. Es un negocio, entonces tú estimas ciertas semanas de producción. Lo mencionamos anteriormente, tú estimas alrededor de 12 semanas de producción. Pero igual hay quien dice, yo prefiero hacer un ciclo corto, corto nada más 8 semanas y vuelvo a plantar. O igual hay quien hace 16 semanas de cosecha. Aquí va a depender mucho del cuidado y del manejo que le des al cultivo. Es indeterminado. Es indeterminado. Entonces, ¿qué es la altura la que recomienda ustedes como encargados también de esta área de producción, de cuidados y de manejo? ¿La altura no hay ningún problema? Definitivamente. La planta, entre más alta esté y entre más cerca esté de la zona caliente en el invernadero, como tú lo sabes, es un área donde se acumula calor y humedad, entre más cerca estemos de la parte plástica del invernadero, más caliente y más humedosa. Eso lo que hace es que finalmente afecta a la cabeza de la planta, afecta al desarrollo. Volvemos a lo mismo. La planta busca estar en una condición ideal de desarrollo. Igual como nosotros, lo que hacemos es estar bajando la planta para que la planta, siempre la cabeza tenga un área de crecimiento ideal. Aquí tenemos ganchos portacultivo y lo que se va a hacer es, se va a estar bajando la planta a un punto donde no sufra tanto el estrés por temperatura en la parte apical. Exactamente. Pero si esta planta, en el ciclo normal de producción, va a llegar a medir a término cerca de 12 metros de longitud. 12 metros. Ingeniero, otro punto importante a recomendación, nada más como tip. ¿Qué tanta altura es lo recomendable o hasta los 2 metros para que alcance a llegar la nutrición desde la pata hasta la cabeza? ¿Qué tanto es lo recomendable? ¿2 metros, 1.80 o con esta variedad no hay ningún problema? Mira, va a depender mucho otra vez del tipo de estructura que tengas. Si tienes un invernero que es alto, entonces también el microclima que se forma en el invernadero no es tan caliente, es un poquito más homogéneo. Aquí en Jalisco nos encontramos diferentes tipos de estructuras, pero pensando que es una tecnología media-baja, que es lo que predomina con invernaderos bajitos, lo ideal sería a 2 metros, 2 metros 50, empezar a inclinar la planta para que no sufra estrés y buscar tenerle una zona de, no de confort, pero sí de mayor productividad. Ahora, otro punto interesante dentro de la producción del pepino, que la verdad, bueno, como botana es sensacional y yo creo que no puede faltar en ninguna parte de la República Mexicana, incluso en el extranjero es muy común utilizar los pepinos o pepinillos, como se les nombran algunas otras partes. Se me viene el tema interesante para comentarte, ingeniero, ¿qué tantas plagas pudieran producirse para esta planta, para esta variedad? Mira, en el tema de pepinos, como tú bien señalas, no hay felicidad completa, finalmente cada cultivo tiene la parte agronómica que tienes que cuidar o con la que tienes que trabajar. Con los pepinos, en el tema de enfermedades foliares, lo más, con lo que te tienes que cuidar mucho es de mildiu, por ejemplo, es el problema principal. Afortunadamente, paraíso es una variedad que tolera o convive perfectamente bien con esa enfermedad, sin embargo, sí tendrías que contar con un programa de preferencia preventivo. En la cuestión de enfermedades, no puedes esperar a que aparezca el problema. Si está apareciendo, ya vas atrás del desarrollo del cultivo. Entonces, actúas de una manera preventiva, utilizas un programa o un calendario de aplicaciones, depende mucho también de las condiciones climáticas. Ahorita con la tecnología, pues tú ya puedes ver cómo está el estado del tiempo esta semana, si vemos que va a estar muy húmedo, si va a haber radiación, en base a eso es un calendario de aplicaciones. Y hoy en día, con los productos que hay, tanto orgánicos y un poquito, dependiendo de los químicos, puede ser desde aplicaciones por sistema de riego o aplicaciones foliares. Eso es en la cuestión de enfermedades foliares. En el tema de plagas, es un cultivo noble porque, aunque puede ser que llegue mosca blanca o trips, que son los principales bichos, o pulgón pudiera llegar a presentar, realmente no presenta problemas de virosis. Es decir, a diferencia de otros cultivos, donde llega mosca blanca y tienes problemas de virus, en el pepino no es así. O sea, puedes convivir bien con ese problema. Está con nosotros el ingeniero Boas, de la empresa Netafim, que nos va a dar a conocer las ventajas que tenemos al tener un sistema de riego para productos orgánicos. Ingeniero, pues una tendencia muy enfocada hacia el futuro, o ya prácticamente presente, que estamos trabajando con productos orgánicos y sabemos de las condiciones que necesita el cultivo orgánico y de esto, pues ir de la mano con un sistema de riego accesible y adecuado para ese tipo de cultivos. Carlos, tienes razón. Vemos esta tendencia todos los días. La agricultura orgánica va creciendo todos los días. Entonces, los fertilizantes pueden ser o minerales extraídos directamente de la naturaleza. Son de baja solubilidad. Y hay también otros productos naturales que tienen sólidos. Entonces, cuando queremos usar fertilizantes de esta calidad en un sistema de riego, tenemos que tener ciertos cuidados. ¿Cuál es este sistema, ingeniero? El producto se llama Uni-White. Uni-White es la combinación de dos palabras. Uni-Ram es el gotero y white es el color de la manguera. El Uni-Ram es un gotero muy, muy resistente al taponamiento. Además, tiene un mecanismo de autolimpieza. También, el hecho que es anti-ordenante, deja la manguera llena con agua. Cuando abrimos la válvula, de inmediato empieza a gotear. Y esto nos permite regar impulsos cortos de dos minutos, tres minutos. ¿Cuáles son las ventajas, la finalidad de tener este sistema con esta combinación de colores? El color blanco hace que el agua no se calienta dentro de la manguera. El color negro de la manguera hace que no penetra la luz. Por lo tanto, no hay desarrollo de materia orgánica dentro de la manguera. ¿Cómo es la activación de este producto ya en el cultivo? Aquí tenemos la manguera, la manguera de Uni-White. Podemos encontrar aquí el gotero. El gotero ya viene insertado en la manguera de la fábrica. Vemos el agujero, que es la salida de agua del gotero. A este agujero conectamos un anillo. Lo voy a quitar por completo. Pueden ver que tiene una punta. Esta punta entra aquí al gotero. Y apretamos. Pueden ver que es muy fácil de instalar. No hay ningún problema. Aquí tenemos un distribuidor de dos salidas. Puede ser también de cuatro. Este distribuidor se conecta al anillo. En esta forma. Y luego conectamos dos tubines. En este caso son dos. Pueden ser cuatro también. Y conectamos al final una estaca. Esta estaca se llama conductora de gota. Se conecta así en forma fácil al tubín. Pueden ver también el color del tubín. Negro por dentro y blanco por fuera. Conectamos así la estaca. Y la colocamos bien en el sustrato. Luego ya cuando el proyecto está instalado. Estamos con el productor en lo que necesita. Ayudamos en el uso de los sistemas instalados. Los equipos de inyección. Cómo preparar los fertilizantes en los tanques. Cómo hacer los cálculos. Y luego también el tema de mantenimiento del sistema. El mantenimiento químico. En este caso son productos orgánicos. Pero son también productos como el peróxido de hidrógeno. Productos que ayudan a limpiar el sistema. Ayudamos en esto. Cómo dar mantenimiento a los equipos. Y así asegurar una larga vida de los goteros. Y todos los componentes del sistema hidráulico. Ingeniero, muchísimas gracias. Por nada, un placer. Muchísimas gracias. Amigos, en la parte inferior aparece el número telefónico. Para que usted pueda comunicarse directamente en ETAFIN. Y tenga la mejor solución para su sistema de riego. Recuerde que en ETAFIN estamos contigo. Pues aquí estamos observando plantas. Definitivamente lo que es la hoja. Muy sana. Muy limpias. Estas plantas, ¿cuánto tienen ya que se sembraron? Que se hizo el trasplante. Como te comentaba, Carlos. Por ejemplo, si hablábamos de que de siembra directa a cosecha. Estamos pensando en 45 días. Y si vemos el tamaño de la flor. Aquí estamos a 10 días más o menos de empezar la cosecha. Eso quiere decir que esta planta tiene 30 días. Aproximadamente. 30 días. Y pues estamos viendo un follaje bastante sano. Libre de alguna enfermedad, de alguna plaga. Las aplicaciones foliares, ingeniero. ¿Esta planta está adecuada, obviamente, para poder recibir algún repelente, algún preventivo de forma orgánica? Sí, definitivamente. Tú puedes jugar. Digo, ya es el paquete tecnológico de cada ingeniero, de cada agrícola. Tú puedes alternar manejo químico, manejo orgánico. Se recomienda, por ejemplo, iniciar con programas orgánicos para no saturar la planta de químicos y no generar resistencias. Pero sí, sí es necesario contar con un programa, un calendario de aplicaciones. Algo importante en el cultivo de pepinos sí es considerar que la planta, con ese ritmo de desarrollo que lleva, que es muy agresiva y se desgasta mucho al momento de generar una fruta. Generalmente, un pepino a la hora de la cosecha llega a pesar hasta medio kilo, anda entre 400 y 500 gramos. Entonces, la planta se desgasta mucho y pierde, o es muy sensible a perder el sistema radicular. Entonces, sí es conveniente cada semana o al menos cada 15 días estar haciendo aplicaciones de enraizadores y de estimulantes en el sistema radicular, a la par, claro, de estimulantes vía foliar. Claro que la planta siempre te lo va a agradecer. Ahora que hemos hablado de esto, vamos al área de producción, ya lo que es la cosecha. Según la etapa que nos comentas, según los climas, según las temperaturas, pues adelantan o atrasan un poco por días, quizá, lo que es la producción. Una vez estando en producción, esta planta hay que cosechar un día sí, un día no, o un día sí, a los tres días. ¿Cómo va la forma de la producción? ¿Cómo va la cosecha? Normalmente, otra vez volvemos a lo mismo, va a depender mucho de cómo esté el clima o las condiciones del medio ambiente. Definitivamente, en días calurosos, la planta o el ritmo de la planta se acelera y eso hará que también el crecimiento de la fruta sea más rápido. Por lo tanto, tendrías que entrar a cortar antes. Pero hablando de un promedio, en el cultivo de pepino, normalmente calendarizas dos cortes por semana. Eso es lo normal, lo más indicado. Hay personas que no les gusta que la fruta se salga mucho del parámetro comercial y cosechan todos los días, pero eso ya entra mucho al criterio del agricultor. Normalmente, lo comercial es dos cortes por semana, es lo indicado. Que muchos lo hacen los lunes y el jueves nuevamente, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Pensando mucho en el tema de la gente, no dejar mucha carga hacia fin de semana, pensando que vienen días cortos o la gente de empaque, que de pronto le cuesta mucho trabajo y dejar algunos días de reposo o recarga la planta para que la fruta siga creciendo. ¿Tenemos algún estimado aproximado de cuánta cantidad, cuánta producción tendremos ya con estas dimensiones? Y con lo que nos has mencionado de cuánta planta entra por hectárea, ¿tenemos algún aproximado de cuánta tonelada podemos cosechar por hectárea de esta variedad? Sí, claro que sí. Mira, te puedes encontrar de muchos tipos de agricultores, muchos tipos de estructura. Volvemos a lo mismo, entre mejores condiciones tenga, mejor productividad puedes tener. Pero hablando de un promedio y para hacer una corrida financiera, normalmente con Paraíso se estiman producciones alrededor de 220, 280 toneladas por hectárea. Hay agricultores que llegan a sacar hasta 350 toneladas por hectárea, pero vamos, un promedio... Esto es por ciclo. Es por ciclo de producción, exactamente, y considerando lo que te comentaba, 12 semanas de cosecha. Ese es como el ciclo normal de productividad de la variedad, o un potencial que pudiéramos considerar. A la hora de hacer la cosecha, ¿esta variedad sufre algún estrés o está también adaptada a tener resistencia? ¿O le ayudamos con algún estimulante o bioestimulante a la hora del corte? Hay dos cosas, Carlos, que deberíamos de hacer. Una es, entre mejor manejada esté el cultivo y si las labores las tenemos al día, la planta sufrirá menos estrés. No es lo mismo que entres a cosecha cuando el cultivo está en su punto, a que entres ya muy tarde. Algo que afecta mucho al cultivo es la sobrecarga. Es decir, si por alguna razón la gente no vino, se atravesó un día festivo, tú lo sabes, las plantas no descansan. Aquí la chamba es todos los días. Pero algo que sí afecta mucho al cultivo de pino es eso. Si nos retardamos o entramos muy tarde a corte, la planta no perdona y te lo va a cobrar tarde o temprano. Es decir, tenemos una carga de 6 a 8 pepinos, que es lo normal en esta variedad. Y por lo mismo, la planta tiene la señal de que tiene una carga todavía excesiva y lo que va a hacer arriba te va a abortar. Ese es el castigo que tú recibes. O sea, no me cosechas, arriba no te regreso fruta, pues, porque tengo mucha carga en el cultivo. Entonces, es importante la cosecha a tiempo, son importantes las labores culturales en momento indicado. Pues vamos caminando de este lado. Ingeniero, te invito para caminar un poco por el pasillo. Y de esta manera, pues, irte agradeciendo el que nos hayan recibido aquí en esta área de producción de pepino. Porque también vamos ya a lo que es el área del empaque, que es otra parte que queremos compartirles a los amigos de Tierra Fértil. Y de esta manera, pues, tener un cultivo que es muy rentable. Tú nos lo comentaste. Yo pienso que en cualquier parte de la República Mexicana encontramos pepinos para la botana. No falta el agua fresca, no falta el pepino para comerlo tal cual a la hora de arrancar de la planta. Y otro punto principal, pues, es el empaque, que es otro factor interesante que vamos a presentarlo en un momento más para todos los amigos de Tierra Fértil. Nuevamente, pues, agradecerte, ingeniero. Bueno, la mejor de las suertes y gracias por recibirnos aquí y darnos esta información tan interesante para todos ustedes, amigos de Tierra Fértil. Vamos al área de empaque. Con esto continuamos a través de Tierra Fértil. Ahora nos encontramos ya en la parte del empaque. Hemos conocido ya lo que es la nutrición. Hemos conocido las labores culturales de este bello producto. Ahora, en esta parte, pues, me encuentro con nuestro amigo Alejandro Barbosa, el que nos va a explicar el área de empaque, lo que es la comercialización. Otro factor importante para lo que es la producción del pepino. Alejandro. Así es. Se le ha tratado de dar un valor agregado a la fruta para defender más al productor, en cuestión de que no sea tan castigado con el precio. Entonces, se nos ocurrió la idea de darle este proceso para obtener mejores ganancias, tanto productor como comercializador. Cabe resaltar que ellos, bueno, pues, se han juntado, se han unido como equipo para de esta manera, pues, tener ya la maquinaria, tener a los productores que están trabajando para traer la fruta y de esta manera empezar a comercializarla. Todo ha sido por iniciativa propia, ¿verdad? Así es. Yo empecé hace dos años con este proyecto, poco a poco lo he visto realizado y ahí vamos creciendo, poco a poco. Bueno, pues, Alejandro, pues, muéstranos a los amigos de Tierra Fértil cómo va el proceso. Llega la caja, ¿no? Llega la caja, el productor, este es producto que viene ya de campo y de invernadero, ¿verdad? Así es. Aquí me lo trae el productor, entonces, el siguiente paso es ponerlo en la máquina, la máquina hace el proceso de encerado. Normalmente ya viene seleccionado de la huerta, nosotros le damos una nueva selección por si trae alguna fruta en mal estado o deforme, ahí se le quita y de ahí va directamente al envasado. Y cabe resaltar que es una máquina elaborada también por sus propios méritos. Así es, esta es una idea, pues, que se nos ocurrió, repito, buscando el beneficio para el productor y para el comercializador, para sacar mejores beneficios. Pues vamos a conocer cómo va la fruta, cuál es el desempeño. Aquí entra, va directo. Así es, se vacía un poco lento para no saturar la máquina y tenga un mejor encerado. Este, calculando también el abastecimiento para la persona que envasa. Viene del vaciado, llega a estos rodillos. Estos rodillos, ¿cuál es la función? Es el proceso de limpieza. Es un cepillado previo al encerado que le quita ya sea tierra o cualquier suciedad que traiga el pepino, automáticamente sale limpio hacia la banda, surtidora al empaque. Y aquí, como estamos viendo, pues, que viene de este lado, lo vienen arrojando, pero vienen con un declive, ¿verdad? Para irlos pasando, ¿cómo viene la máquina? Conforme tú vas vaciando, el pepino se va empujando el mismo para continuar con el encerado. El cepillo ese grande es el que hace el encerado, es el que cumple con esa función. ¿Ese tipo de encerado es natural, es preparado? ¿Qué producto es? Es una cera vegetal comestible, 100% aprobada por productores, por comercializadores, no causa ningún daño ni a la fruta ni a las personas. Viene ya la salida de la máquina, ya estamos observando en cámara cómo salen ya los pepinos. ¿La misma máquina te maneja también algún tipo de calibre o no maneja algún tipo de calibre? ¿Esto es encerado nada más? Nosotros lo manejamos normalmente manual, porque no tuvimos la capacidad de implementarlo automáticamente. Aquí se selecciona la figura del pepino, en este caso no se seleccionan tamaños por el tipo de mercado, pero sí se sacan los pepinos deformes, en este caso. Que es solamente cuestión estética, ¿no? Así es, para darle un valor pues agregado, que el cliente no tenga pretexto para la hora de pagar, a la hora de hacer cuentas, se puede decir. Que no tenga ningún pretexto. Y una vez que viene por esta banda seleccionadora, usted es el pepino que no está de la forma adecuada como se necesita, pues cae a este al lado del envasado, ustedes mismos lo están empacando, llega a pesarlo, lo pesan o algo, de qué cantidad le lleva el peso. El costal se pone, tengo diferentes presentaciones, ya sea costal de 20 kilos, de 40 kilos o 25 kilos, dependiendo el mercado y dependiendo el comprador. Dependiendo el mercado o el comprador es como se empaca la fruta. Oye Alejandro, pues te queremos felicitar por esta iniciativa, a todo el equipo, a todos los compañeros que están contigo, los productores con esta iniciativa. Que algo importante es las ganas de trabajar, las ganas de salir adelante, que es iniciativa propia, que es una parte fundamental y pues que no se le niega a nadie el querer trabajar. No, pues nosotros lo que buscábamos, yo personalmente era otra opción, ya que el jitomate pues era algo muy competido, no teníamos suficiente mercado, muy pocas opciones. Entonces se abrió la oportunidad de trabajar con lo que es el pepino y pues ya somos varios, somos varios productores los que nos hemos agregado a este proyecto, que ahí vamos poco a poco creciendo. Una vez que ya queda aquí en costalado, se viene para acá, para este lado, ¿no? Y a la báscula a pesar. Así es, de aquí se hace el proceso de pesado, se sella, se cose el costal y a distribuirlo donde vaya a ser su mercado. Este pepino producido aquí por parte de ustedes, por todo el equipo de colaboradores, ¿a qué partes llega? Normalmente tenemos varios mercados, tenemos mercados como Zaguayo, Zamora, Guadalajara, Ciudad Guzmán, Colima, más partes de Michoacán. Poco a poco hemos ido creciendo dándonos a conocer mediante la calidad, que es lo que más nos ha ayudado. Es lo que nos ha empezado a hacer fuertes, ya este gran parte de varios compradores del mercado de abasto se han acercado con nosotros a querer trabajar con nosotros porque les ha gustado mucho la fruta, que es lo que a fin de cuentas nos defiende a nosotros. Exactamente, eso mero. Alejandro, no nos queda más que felicitarte y agradecerte que nos hayas dejado mostrar en cámara todo lo que es la particularidad de generar una máquina, de tener una idea, de tener esa visión y el emprendimiento que por parte de ustedes lo están desarrollando. Y aquí estamos observando ya en cámara lo que es un resultado favorable para sus familias y para las familias de los demás colaboradores. Sí, así es, ahí vamos poco a poco con sacrificio, pero ahí vamos. Vamos creciendo para beneficio, no nomás de uno, te lo digo, para mucha gente, para más personas y más productores. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos dentro del laboratorio de control de calidad. Esta se llama cámara de germinación. Platícale a nuestros amigos cuál es su función. Ok, una vez que los tacos pasaron por la prueba de vigor, hablábamos que son 7 días a 10 grados centígrados, son cambiados a esta cámara de germinación, donde las condiciones de temperatura son diferentes. Aquí las condiciones de temperatura son de 25 grados centígrados y aquí se mantienen por 4 días. Y aquí germinan. Y aquí germinan y aquí se completa la prueba de vigor. Aquí está uno de los llamados tacos. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, de lo que sería una semilla que consideramos normal. Esta ya pasa a la categoría de plántula y aquí podemos observar que tiene una parte aérea que le llamamos colioptilo, la cual se observa muy buena, por cierto, con bastante vigor. Y una parte radicular que está compuesta de una raíz primaria y de 4 raíces adventicias. Esto es un indicador de que esta semilla tiene muy buena calidad. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. Hemos llegado al final de una emisión más del programa Tierra Fértil. Queremos agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, al igual que nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales, como Octavio Ramírez, Magali Vázquez, Gerardo Luján, Rolando Espinosa, Raúl Bucio, Abel Partida, Mimi Ayala y Carmín Vargas. Hemos conocido un producto esencial, un producto maravilloso, que esperamos que haya sido de sagrado lo que aquí les presentamos. Yo soy Carlos Vázquez y les espero en una próxima emisión de Tierra Fértil. ¡Gracias!